Continuamos en tiempo extra por Gol Perú en esta edición de domingo con el profesor Ángel David Comiso, técnico de Universitario de Deportes. Antes de la pausa, profe, compartía un poco el sentir que tiene que ver con que hoy Universitario no pueda entrenar en Campo Mar, que no puede utilizar sus instalaciones, que son, queda claro, las mejores instalaciones que puede tener un equipo en el Perú para entrenar. ¿Qué le dijeron a usted cuando dijo ya, y por qué no se puede entrenar en Campo Mar y de qué manera lo van a solucionar? ¿Le plantearon alguna solución o simplemente, profe, usted tiene que trabajar en el área de Palestino y ahí queda? Bueno, todos sabemos que es una disputa entre dos administraciones. Eso está claro, no hay por qué estar escondiendo nada. Pero yo creo que aquí lo que se debe buscar es lo mejor para la U y lo mejor para la U y los hinchas lo saben y nosotros como cuerpo técnico lo sabemos y los jugadores lo saben y también los jugadores quieren entrenar en su casa porque no es lindo que te saquen de tu casa. Entonces creo que deberían de buscar una manera, una forma, no sé cuál es, pero tenemos que ir todos detrás de la U y eso significa volver a casa. Yo creo que tienen que encontrarle la vuelta. Hay veces que hay que dejar cosas de lado y pensar en el bienestar de la institución y este es el momento. Este es el momento de estar unidos, este es el momento de trabajar, no sé si juntos o cómo, pero yo creo que este es el momento de pensar pura y exclusivamente en la U. Tiene comisión como aislar la parte deportiva a sus futbolistas, su comando técnico, quienes salen a la cancha a representar a un universitario de deportes, porque es un poco y creo que es casi siempre la preocupación del hincha que el equipo, que la parte deportiva se aísle de los problemas que también usted puntualizaba de las administraciones, está claro. ¿Cómo se puede llegar a eso, profesor? ¿Cómo se puede llegar a estos inconvenientes? Lo hemos hecho. La temporada anterior lo hemos hecho. Hemos convivido bajo conflictos y sin embargo hemos logrado aislar al equipo de todo lo que pase afuera no nos afecte y fue así, no nos afectó. Los jugadores son inteligentes, son maduros, son profesionales, entendieron el mensaje. Es como me toca a mí, a mí me contrata la U para dirigir la U. Yo no pertenezco a ninguna administración, a ninguna. Yo me debo solamente al club, me debo a la U. A mí me contrata la U, punto y aparte. Y los jugadores entienden eso y los jugadores lo entendieron la temporada anterior, porque si vos te acordás hemos llegado incluso a jugar hasta sin gente en el estadio. Fue aquel partido contra Melgar, me parece, si mal no recuerdo. Y hemos pasado por situaciones complicadas, hasta el cambio de administración, que también sucedió en esa etapa y sin embargo los jugadores se comportaron como son, como verdaderos profesionales y dejaron de lado todos los problemas para abocarse pura y exclusivamente a lo que se debe, a la camiseta que ellos están defendiendo. Está por encima de los contratos su sentimiento como universitario de deportes. Digo, no es, a pesar de todos los inconvenientes, un técnico decide venir por tercera vez a un equipo como la U. Y lo digo con el mayor de los respetos por la institución y por usted. ¿Va más allá del contrato, va más allá de los números, el hecho de que comiso esté en la U? Es como que yo soy para la U lo que la U es para mí. Es algo, es un intercambio de palabras que es muy difícil de explicar a veces. Cuando me preguntan qué es la U, en Argentina es algo difícil de explicarlo. Yo digo y le comento a algunos jugadores del año 2013 que ellos me enseñaron qué era la U. Pero para saber lo que es la U tenés que vivir en la U, tenés que estar ahí, tenés que sentir el sentido de pertenencia. Hace poco leí lo que un jugador dijo que el ADN, y está en el jugador de la U, el ADN, y es algo que realmente se te mete en la piel y es muy difícil de explicarlo. Siente que las opciones deportivas, hablando del tema del plantel que tiene y todo, se ven reforzadas en relación al 2019. Habló de los uruguayos que han tenido un buen rendimiento en universitario de deportes. ¿Siente que la expresión de este plantel de la U puede llegar a potenciarse? ¿Que este año puede ser un año de título para universitario? Siento que las contrataciones han sido buenas. Siento que se ha contratado bien. Después veremos dentro del campo de juego cómo nos va, o los resultados finales dirán cómo nos va a ir. Hubo otros equipos que también se han reforzado realmente muy bien, con jugadores de muchísima jerarquía, y no les ha ido tan bien. Lo vemos, y lo vivimos en el fútbol peruano. Veremos cómo nos va más adelante, veremos cómo salen los partidos, o veremos cómo va a resultar todo, pero lo que sí siento es que las contrataciones han sido buenas. que los jugadores que yo conozco, especialmente, lo conozco al Mago, lo tuve en Vallejo, sé de su capacidad, sé de su talento, y ahora le va a tener que aportar muchísimo sacrificio al equipo. Así que yo creo que han sido buenas, y ojalá Dios quiera que la U, como lo dije ayer, apenas llegué, y como lo digo siempre, porque lo siento, porque así es, tiene la obligación esta institución de pelear el título todos los años. Después veremos si lo ganamos o no lo ganamos, pero en la cabeza de cada uno de sus jugadores debe estar impreso eso de que hay que pelear el campeonato. ¿Hay alguna ventaja para los equipos de Lima que el torneo se juegue íntegramente aquí? Bueno, puede ser, puede ser porque hay equipos que van a perder su localidad, especialmente los equipos de altura, van a perder su localidad, pero esto se dio así. Esto es debido a este problema que tenemos en el mundo, no es algo que fue hecho a propósito. Se dio así, hay que jugar así, hay que jugarlo de esta manera, no tenemos otra, no hay forma. Si hubiera habido otra manera, quizás los dirigentes hubieran encontrado la forma. Creo que esta fue la mejor forma por los espacios, por la cantidad de estadios, por los lugares, y bueno, no va a haber problema, yo creo que todos los equipos van a competir en igualdad de condiciones y vamos a estar todos en el llano. Que el equipo esté bien, que los futbolistas de la U funcionen, que Comiso los potencie, también significa que estén en la órbita de la selección. Y ese puede pasar a ser de una cuestión positiva para el equipo universitario, también que jugadores se le vayan en momentos del campeonato. También tiene en cuenta ese detalle, ¿no? Sí, claro, bueno, pero la selección es lo máximo para un jugador de fútbol y es lo primordial. Así que, si algún jugador se nos va, bienvenido sea por él, vamos a estar felices, vamos a estar contentos, y si rinde aún en la selección, aún más contentos. Y bueno, y veremos en ese momento si es que nos toca de qué manera o de qué forma alguno de los compañeros lo va a suplantar, que no tengo dudas que hay muchachos que están capacitados para jugar en cualquier momento cuando se los pida, no va a haber problema. Profesor, ¿le cambiaría algo a lo que vivió en las primeras etapas como universitario de deportes para esta tercera opción? Ojalá fuera un club tranquilo, pero no sería universitario. Profe, con eso nos quedamos. Esperamos que se puedan resolver los asuntos que no permiten que el equipo trabaje en su casa. Dios que le hagan. Te lo digo sinceramente. Gracias. Listo. Gracias, profesor. Estuvimos con el profesor Ángel David Comiso, técnico de Universitario de Deportes en tiempo extra por Gol Perú. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con el panel.